Hoy en Bendita ¡Alivazo! ¿Sabe que es un maestro? Mirá que esto no es joda, Sandra, ¿eh? No, lo vas a decir a mí Me parece que te estamos... Venga, vos recién empezás, yo hace tres años Me parece que por eso me llama la atención y me sorprende mucho Yo no, enojada no estoy, no estamos enojadas Ah, perfecto, bueno Señor es bueno El día que tomó El día que tomó, ¿qué escuché? ¿Cómo el día que tomó? Se tomó el buque Miren lo que pasó Sí, a ver Mirá Uh, bueno Bueno La echaron El otro día vi Nido de Ratas Mirá a quién me parezco, no a quién me parezco hoy Marlon Brando ¡Gregory Peck! Ah Buenas noches, bienvenidos Esto es... Bendita décima temporada El programa que te muestra en la tele como a vos te gusta verla Conducido por el único, el inigualable, Bautista, Beto Caballela Ahí está volviendo a la profesora que despidieron por besarse con el participante en público y sacarse la ropa y quedar en bikini Ahí discutió y ya discutió todo el día Había invitado a unos chicos del colegio a la tribuna, eso... ¿No? Todo eso, no sé, gastó una chante si parada No lo había visto, imagino Y lo acabo de ver, no lo había visto ¿Qué? ¿Si el beso es un piquito? No, no La chica no corre, la chica un lomazo Sí, divina ¿Cómo se llamaba tu maestra de primer grado? Lucy ¿La imaginabas a Lucy haciendo eso? Es la vida privada ¿A vos en la tribuna? Nosotros teníamos maestras grandes, que a nosotros nos parecían grandes Estela Maris, por ahí tenían 28 años y nos daban señoras Estaba la suplente Yo estuve en quinto grado una suplente La suplente siempre era más jovencita Estela Maris, mi maestra de primer grado, jamás hubiera hecho eso Ah, no, ¿sabés? Estela Maris La despidieron, ¿no? Bueno, está con vida Tenía seguro de vida la bailarina de Sandra Mucha plata había Están atacando a Laura Miller, porque o no le creen o por relativizar Sandra Villarroel está muy enojada Porque dice que esto es al revés Que en realidad a ella no la golpeaban, sino que ella lo golpeaba al novio Que es al revés ¿Y que dice que miente? Dice así, exactamente Que es por promoción Qué delicado, ¿no? Eso dice Sandra Villarroel Qué delicado ¿Vieron que Anabella está entre las mujeres más influyentes del mundo, Anabella? Mejor Anabella es la de Crónica, ¿no? Sí Vamos a recomendar a Solita Silveira que se vaya de ese programa Y si la van a matar Porque tiene una trayectoria que cuidar Claro Y una imagen que proteger ¿Para qué hizo tanta novela, tanta película? Para que le diga No Lo que le dijeron No A mí no me disgustó Lo bien los resúmenes como bailó San Miguel Demasiado se mueve A mí me sorprendió Yo estoy convencido al que vos ¿Le parece sexy a mí? No, pero ayer me sorprendió Cómo jugó con las caras Cómo se tocó el pecho Lo peor fue cuando hablaba No ¿Por qué? ¿Cómo habló? Y porque mezcló Las Malvinas con el femicidio Con las mujeres Pero en el baile estuvo clara Bueno Y Anabella Guerrero Que es crítica de baile Dijo No puedo criticarlo Porque es inexistente como bailante Como bailarín Como bailarín Como bailarín Finalmente el rey de la carne Alberto Samit Debutó en la quermese bailable de Tinelli No más Y le inyectó una verdadera transfusión de sangre A una pista bastante anémica Y bueno Doña Entre tantos cuerpitos esbeltos Ya era hora de darle una oportunidad A un varón bien polenteado ¿Vio? Señoras y señores Fuerte el aplauso para presentar A la señorita Sofía Macassi Y a un señor Alberto Alberto Samit Uy justo este otra vez Lo único que nosotros queremos Ser feliz hoy Está igual Está hasta los huevos Mirá que yo soy bizarra Pero hay algo que no termino de entender acá Amigo Perdón Impresionante Para ir a un acto político así Qué linda estás Mañana que tengo que ir al mercado General Al mercado central Mañana labura Alberto Tengo que ir así Perdón Usted es como un teleprompter Antiguo O sea Es un cuaderno Donde van anotando Perdón Usted le está poniendo unos carteles Desde hoy ¿Qué es esto? Alto guiso Es una ayuda a memoria Claro A usted de acá Está buenísimo el sistema ¿Me lo podés? Qué mala leche vos ¿Qué es Alberto? Secretario Ah el secretario Alberto Y usted le dijo Ponete acá Y le va mostrando Claro Lo que puso antes A ver Atención Placa Carola No entiendo ¿Qué significan? Yo no sé Es un restaurante Donde vamos a morfar todo En serio Si vamos a ser chivo Vamos a entrar todo a morfar Homenaje a peronismo Radicalismo Ah eso ya lo dijo Perfecto Después Placa Carola Y estamos en la hija de Otón Tiene mucha soja Porque te digo A las 12 Está bien Pero esto son los Está bien Alberto Pero esto es diferente Acá son los Lo mismo que haces vos No ¿Cómo te quedó eso eh? Yo pensando ¿Por qué había Tanta expectativa En gente de mi generación? Perdón Seguí a la conclusión Que todo el mundo Quiere estar acá En este escenario magnífico Y alegre que vos presentás Aprendí a chupar la correcta A mí no me parecía ¿Pero qué dicen? Si va este gordo Pudo y yo Lo que se hace estar mal Y como si fuera poco El mediático Matarifeles Plantó un carrito De hamburguesas En la mismísima Puerta de Ideas del Sur Con la intención Seguramente De que Marcelo Hugo Se entreverara Con el populacho Pero Al parecer Había mucho olor a fritanga Y eso espantó Al simpático Trincador de Bolívar Si usted me permite Hay un puesto de hamburguesa Acá en la puerta ¿No? 15 pesos Dar un pati acá A ver Quiero ver Es increíble Marcelo Un minuto porque es Y voy a comer Voy a probar la verdadera hamburguesa No Atención Bien Aguanta el mirante Y salve de eso ¡Ay, boludo! Una McRae Atención Muy bien, maestro ¿Cómo? Te voy a llevar Preparame dos Con queso Y dos con tomate ¿No te gusta así? Pan, salame ¿Pan, salame? ¿Papara que usted es el dueño De aquel señor? ¿Qué te pasa vos, pibe? ¿Quién es el dueño? ¿Él es el dueño? Ahí lo tenés al P***tudo Son bife chariços Son 110 gramos de carne argentina Esta es mi presentación ¿Cómo dice? Alberto Samir Matancero peronista Esta es la tarjeta de Alberto Atrás dice Compre Argentina Verané en la Argentina El mejor país del mundo Y las Malvinas son Argentina Vamos Argentina Hinchas de Gardel Canta como los tíos Hinchas de Boca Deje de ser así Hinchas de Ford Se lo quiero agradecer De corazón Y le tengo bronca A Mauro Viale No te piden andar bien del bocho Yo no tengo rencor Pero con Mauro no quiero saber nada Corta la bocha Y después de una bizarra previa Por y para el pueblo El enemigo número uno De Mauro Viale Se dignó a sacudir las cachas Y a juzgar por el puntaje De alguno de los integrantes Del avinagrado jurado Si hubieran puesto Un toro mecánico a bailar Seguro que le iba mejor A cruzar los dedos Genio Genio Vamos a ver Un ídolo ¿Saben que es un maestro? Que yo tengo mucha experiencia En eso ¡Vamos! Así hago pete yo, Edu Loco Basta Por favor ¿Cómo lo vio? ¿Bailando? ¿Bien? Como el culo Al palo ese que tenía en la mano Cuando empezó Le doy nueve puntos Esto es gracioso El acorio me gustó En general te falta ¿Qué te dejó de? Ay Obviamente Pero para tus condiciones Estuvo bastante bien Nada, más o menos Es un cinco Qué miseria, chico Es una de las cosas Más bizarras Que he presenciado Mi baile No me gustó Para nada Mi puntaje es un El voto de Marcelo es un Buenas noches Dos Es para vos Tenés un empleado Que te pone un dos ¿Sabés qué tenés que hacer Este fin de mes? Bajarle el sueldo Al 50% Y cuando viene a Coray Decí Este mes no tengo plata Vas a ver Que el mes que viene Te clasifica mejor ¿Te quedó claro? Y así es la cosa Doña ¿Quién iba a pensar Hace un año Nomás Que Samid Iba a llegar A la pista De él bailando? Y no le vamos a salir Con aquello De que todo bicho Que camina Va a parar al asador Porque en este caso Sería Si te convertís En un lechoncito Mediático Vas a parar Al matadero De Marcelo Hugo Vas a parar Bueno ¿Qué podías esperar De Polini Y de Nacha de Vara Que son veganos No te prueban acá No Solo dos veces Lo habían maltratado así A Samid Mauro Viale La balanza Y anoche Pero a mí me cae bien Es un cuadro kirchnerista Metido en Canal 13 Ojo Siolista Siolista De hecho El que lo lleva Bailando Es Lautaro Mauro Que es un gran amigo De Daniel Y Moria lo bancó Le puso un 8 Porque vas al teatro Moria con Samid Igual Muy divertido Muy divertido Todo lo que hizo La previa Uno puede estar de acuerdo Con alguna de las cosas Que el tipo dice Pero él estuvo muy gracioso El criterio está bien Para mí Él dijo Tengo determinada edad No sé qué tiempo vital Me queda a mí Activo Por lo cual no voy a decir Más nada que no Creo que va a ser teatro Ahora Y es que está en el marco Pienso disfrutar la vida En tanto el físico me dé Y la cabeza me dé Es un hombre grande Le cuesta respirar Vos decís que lo podemos invitar acá Y nos manda un poco No, no, no No, no, no 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 Laura Miller El otro día con un testimonio No sé si en el programa de texto Sí, vino a hablar de la marcha Que va a haber el 3 de junio Que es Ni Una Menos Vino Y en el momento En un corte Sandra Guillermo Tuitea Voy a desenmascarar a Laura Miller La trató de mentirosa Trató de que Su producción ni merda Ni perezoso No, no sé Yo soy de con un gordo No, no, no Entonces dijo que le iba a desenmascarar No Yo hago lo que No, no, no A mí se me consulta A mí se me consulta Ah, bueno No, no No Bueno, cuestión que Pero igual Digamos A ver Como Periodísticamente Periodísticamente estaba bien Garpo Estamos hablando de mujeres golpeadas No, pero me refiero que La La Pero no Está bien No es que No es que se llama cualquier hija de vecinos No Miente Es Sandra Villar Que viene con el tema Hace tres años que está con esta campaña Tiene autoridad Digamos Exacto Pero es peliagudo Salir a desmentir a una mujer Que habla Sí A ver si es víctima de malos tratos Diciendo que No, que al revés No, que al revés La que golpeó es ella Cuando además hay un proceso de por medio Porque Laura Miller hizo la denuncia Tiene el botón antipánico Hay un montón de situaciones Ella puede probar O sea Y la denuncia la hizo No es que Sí Está la denuncia La denuncia La rata picó todo Está la denuncia Bueno, a ver Que argumenta Sandra Villar Es delicado A ver Las confesiones de Laura Miller Sobre su experiencia personal Con la violencia de género Despertaron obviamente Muchas voces de apoyo Y algunas otras Llamativamente de descrédito Y reproche Uno de estos ataques Explotó en vivo y en directo Con la propia involucrada Intentando defenderse una vez más Últimamente apareció en los medios Por un tema personal Una denuncia La denuncia que vos hiciste Si querés Contanos un poquito En realidad No aparecí por un tema personal Tenemos en línea Sandra Villarro Pero no te vamos a cruzar Te vamos a cruzar Resulta que cuando yo fui Informadísimo Con Y estaba Laura Sí Ella comenta Que era lo que le había pasado Después ella dice Que Que le digo yo Bueno, nombralo Le digo porque Para que ninguna otra mujer Ya sepa otra mujer Que este hombre es un golpeador Y dice No, no El abogado No quiere que lo nombre Porque es secreto de fumario Tampoco es así Tampoco es así Eso también me hizo ruido Quedó Quedó ahí Entonces El otro día Voy a un lugar Y me dicen Che, ¿te enteraste? Este, parece ser Que el botón antipánico Lo compró Parece ser Que el botón antipánico Lo compró No se compra Porque el otro día Escuché decir a una persona Que se compra Esto no se compra Parece ser Que el botón antipánico Lo compró No me acuerdo Te hice cuenta Le digo ¿De qué? Me dice No dice la verdad No dice la verdad Pero el cruce Entre ambas mujeres No se hizo esperar Y el tono De las acusaciones Fue escalando En agresividad E irritación Entonces empiezo A investigar Y resulta Que la agresiva Es ella Y resulta Que la agresiva Es ella Hay testigos En vía pública Que ella le ha pegado Que ella lo ha maltratado Ha insultado A sus amigos La violenta Es ella La violenta Es ella Yo no voy a permitir Que salgan A lavarse la boca Con la violencia De género Realmente La que sufre Violencia de género Sabe lo que es esto ¿Entendés? Y yo no se lo voy a permitir Si es alguien Hacer campaña No necesita estar golpeada Para hacer campaña Con la violencia No necesita estar golpeada Para hacer campaña Con la violencia Yo te invito A que todas las pruebas Que decís que tenés Las lleves a la fiscalía Número 28 Lo que me parece Lo que estás haciendo Ojalá yo me equivoque Es una poderosamente La atención Que siendo una mujer golpeada Que pasó por la violencia Estés acusando Dejame hablar Porque si no Cuando uno es golpeado Detecta enseguida Quien es la otra persona Cuando habla No dice la verdad Yo no me voy a pelear Con vos Ni ahora Ni mañana Ni en una semana No lo que estás haciendo Yo no me la permití Ni en una semana Ni en un mes Ni en dos Ni en tres Como no me peleé Con ninguna mujer Que salió A agarrarse de esto Porque esto es grave Me parece una falta De respeto Total y absoluta Lo que estás haciendo Yo no me voy a contestar La falta de respeto La estás haciendo vos La falta de respeto La estás haciendo vos A ver acá Me voy a levantar Me voy a levantar ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Cuál es la falta de respeto? ¿Por qué? Si yo soy abanderada De un golpeador Como veo que el oso Se va a la curva Donde está la causa Si yo soy abanderada De un golpeador Como veo que el oso Se va a la curva Donde está la causa Mirá que esto no es joda Sandra Sandra Villarroel No fue la única Que salió al choque Contra Miller La vedeta uruguaya Mónica Farro También se sumó Al cuestionamiento Público de la mujer Trayendo a colación Un viejo resquemor Y bueno Y ella Dentro de todo eso En algún momento dijo Si le pegaron Fue por trola Si le pegaron Fue por trola El día que ella Lo estaba contando Yo no lo estaba mirando Que estaba contando su historia Y la verdad Lo lamento Y si fue así Y lo denunció La verdad Buenísimo La felicito O sea No es que estoy en contra de ella Estoy en contra de la situación De decir Qué poco Qué poco solidarias Que somos las mujeres Con las mujeres mismas Si le pegaron Fue por trola Me dijeron Che mirá esta mina Que está contando Lo de violencia de género Cuando en el 2012 Se rió de vos Diciéndolo Cuando en el 2012 Se rió de vos Diciéndolo No me acuerdo Que hice cuenta Luego de qué Me dice No dice la verdad Tweet de Mónica Farro Patética Laura Miller Cuando a mí me pasó lo mismo Esta señora Se burló de mí Diciendo que por algo me pasó Y ahora a vos ¿Por qué te pasó? Boba Ayer vos nombraste a Marengo Que dijo que Las mujeres hacen cosas Para que los hombres le peguen Las mujeres hacen cosas Para que los hombres le peguen O sea Lo está diciendo a una mujer Tweet de Rocío Marengo Hipócritas Dejen de decir Lo que la gente quiere escuchar Muchas mujeres y hombres Provocan a su sexo contrario Para que se saquen y golpeen Qué poco conoces Algunas golpeadas De la farándula No hay límites Por una nota Son testigos y víctimas De todo Respeto por golpeadas Vamos a escuchar Gente que Bueno pero es lo que dice Chicha Hay gente que piensa Como esa chica Sí hay dos o tres personas Algo habrás hecho ¿Por qué un hombre le pega A una mujer? Habría que preguntárselo a él Y a tantos hombres ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Hiciste algo? Algo anormal Algo malo No lo que pasa es que El tema es que no Vamos a algo Algo que se hizo En la época de la dictadura Bueno Algún día también debatiremos Por qué la violencia No es por nombrar la obra Te lo juro Pero en Encuentro de Genios Freud explica clarito Por qué las mujeres son Las más violentas Contra las propias mujeres Las mujeres son las más críticas Contra las propias mujeres Porque acá tenemos mujeres Cuestionando a mujeres Que están saliendo De un testimonio Delicado Y todos a favor Por lo mismo No importa los antecedentes Que tenga Laura Miller En móviles Que ha tenido algún móvil Poco feliz Yo me acuerdo Ahora está contando Un testimonio Que no hay por qué no Pero además Lo ha presentado En todo caso Que alguien venga Con el golpeado Puede pasar Ponele que pasó Bueno que venga el otro Lo que cuestiona Perdón Lo que cuestiona Sandra Villaruel Es lo siguiente Que no salió acá Y te lo cuento Que ella hace dos años Ella dice que estuvo Laura Miller Ocho años Con una persona Que le golpeaba Que es esta Que la sigue acosando Y todo Lo que cuenta Sandra Villaruel Que hace dos años Fue La vio en un boliche Con un novio Que no era supuestamente este Como que está fabulando Como que todo es mentira Porque por eso No quiere dar el nombre De la persona Y que el botón de pánico Lo compró Pero la denuncia la hizo Y en la denuncia Bueno por eso Por eso ella la manda A la fiscalía Pero además Pensemos lo siguiente Pensemos que realmente Es todo mentira El mensaje sigue siendo bueno Por supuesto Y es peor el mensaje De una mujer Que duda de la otra mujer Que el mensaje De Laura Miller De Laura Miller Una causa La verdad Es una pena Que banalicen Un tema tan serio Porque le faltan El respeto también A las mujeres Que realmente Lo están padeciendo Sin dudar Lo de Laura Miller No te vamos a cruzar Y la cruzaste No se cruzó No 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 Te muestro el títico completo Te muestro el títico completo Fue la producción Fue la producción Fue la producción Fue la la producción Fue la inaugurada La grabiados La esperaba No 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 te vamos a cruzar Cuando se puso Carita la cosa Yo te cuento Siete de la tarde Cuando estábamos En reunión de producción El graf iba a ser Teto la estaba esperando No Pero digo no Tampoco carguemos 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 Porque el tema es delicado Pero el graf iba a ser Y vamos a poner El archivo De cuando te verduguió No Dijimos no banalicemos Le digo yo Porque Leo quería Le digo Otro día Vamos con la vieja Discrepancia Laura Miller Hoy no Si es honesta Lo busque y lo muestra El lunes ¿Cómo si es honesta? Porque sé que es honesta Y lo va a mostrar el lunes No No Te conozco Te conozco Va a ser diecisinco Leo no me pongas Así no Así No Te explico Te explico cortito Que te interne esto Por celular Sí Estuve mal hoy con eso No Tranquilo No Lo que te cuento es esto Yo le dije No te voy a cruzar Y ella dice Perdón Quiero hablar Laura Miller dijo Y ahí le habló Laura a Sandra Pero si le estaba Marciando un container Bueno Pero ya estaba en aire ¿Cómo no va a hablar? Ya tenían la línea preparada Ya dijo No Yo Te vuelvo a arrepentir No tengo nada que ver Con lo que hace la producción Yo soy el cónducto ¿Quién es el productor? Hernán Meliquio Todos hacen cosas Y el teto no se entera No te doy las manos Teto ¿Cómo? Meliquio está viendo Sin audio No, no, no La producción es honesta Es honesta Mi producción es honesta Esta también Dijiste otra cosa Hay que seguir Mira Cuando yo era chico Los actores Decían No, mirá Yo trato de trabajar Porque la verdad Si puedo no quiero terminar Viste En un lugar En la casa del teatro En la casa del teatro Que todo es bárbaro Es un lugar Pero si puedo Quisiera tener Mi jubilación Ahora dice Yo no quisiera terminar En lo de Tinelli Te dicen Cuando son jóvenes ¿Viste por qué? ¿Vos vas a terminar El jurado bailando En este fin de año? Por supuesto Ya se le dije a Marcelo El otro día también Con los de Ortega 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 Y ahora No lo pusieron No lo pusieron No lo pusieron No lo pusieron Busquen el informe Para pegarle a Ortega Por favor Por favor No Ya que yo tengo Lo tenía que haber puesto El otro día No A la gente le gusta ver Que vos lo defendes A un tipo cuando lo oyes Y cuando no estás de acuerdo ¿Te puedo decir algo Que vos debes saber Que tiene que ver Con este tema? El gráfico ya está No, ya está Eso del Solita Andate de ahí Te pregunto Es mío Me encanta Me encanta Yo no estoy de acuerdo Pero me encanta Pero te digo Se dice que hubo un problema En el pasado Entre Nacha y Solita ¿Pudo haber sido un hombre? ¿Vos sabés? Si pudieron haberse peleado Por un hombre Pensalo El problema es Nacha Exactamente Han sido las dos Mujeres Bueno, a eso voy No, el problema es Solita Se le ríen en la cara No, el tema es Nacha Está encargando Y le tiran Está encargando todo el tiempo Y le tiran entre líneas Cosas que me parecen Pero si me gustó un temita Que yo no voy acá Que todo ella se ríe Que no, ella se ríe Que no, ella se ríe Que tomó Ella se ríe Que tomó Hiciste así Ya salió en un martifero Se ríe de eso Solita Se ríe de eso Porra que tiene Se ríe de cualquier cosa Y el año pasado Le duele que la hagan a un lado Le duele Nacha no le regaló El año pasado Termina el ciclo Nacha Guevara Lleva regalos para todos Y está Por ejemplo Yo soy Solita Vos sos Nacha Le das un regalo a Magneti Y un regalo a Edi Y la pasó por el frente Y no le dio regalo Y eso le quedó a Solita Algo pasó antes La ningunía La van a sacar a la vereda Como a Feynman No Sigue, sigue Solita puede hacer otra Bueno, va A ver, mirá Parece que el jurado Del Bailando Este año Más que eliminar A algún participante Se propuso mandar al teléfono A uno de sus propios miembros Y es que el bullying mediático Que le vienen haciendo Nacha, Moria y Polina La siempre difusa Solita Silveira No nos deja mentir Doña Yo te quiero decir una cosa Hermano Hermano Mulo, gato Hermano Sí A mí en esa No me van a hacer entrar Dame un besito Que quede La señora Solita Silveira No está enojada Es la única que la veo contenta ¿De qué se ríe? No, yo no Enojada no estoy No estamos enojadas Escuchen Escuchen Ah, perfecto Bueno Vamos a repetirla ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Mi mamá dice que tengo un talento Que tengo que explotar Pero sin causar víctimas fatales ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere más? El día que tomó El día que tomó ¿Qué escuché? ¿Cómo el día que tomó? Toma pavo El día que tomó, hijo No sé qué es eso No sé lo que he dicho No escuche bien Porque acá se escucha Si acá no se escucha bien Para hermano Para un poco, loca ¿Qué estaba a decir el día que tomó? ¿Quiere más? Señor Evole El día que tomó ¿Quiere más? Señor Evole El día que tomó ¿Qué le pasa solita? No tengo idea No sé, hay cosas No sé si es por qué No sé, hay cosas No sé si es por qué Que le gustaba el El chupi No sé, que no llego a entender Lo que dice Pero no, literalmente ¿Qué cosa? Digo, las palabras, no entiendo Después de esto No, viste, porque está con el empeine Al psicólogo Al psicólogo Imagínate Venga, viste Me gusta más que la de Charito Mi, Cacharito ¿Sí? Es autocultivo de un amigo Es cacerola Muy rica Cosecha propia Me cayó muy bien ¿Quién? ¿Yo? Una marita Todo el descontento aparece A partir de una declaración de Solita Que dijo que se sentía mal Porque no habían hecho un regalito El año pasado Cuando terminó el año La señora Nacha Perdón, yo no hice ninguna declaración Polito, me extraña Porque el comentario De lo que pasó con Nacha El año pasado No lo hice yo En ningún momento Ok Eso quedó en privado Y no sé cómo lo filtraron Los chicos La culpa de la producción Parece Pampito El año pasado Hubo un momento de regalo Para regalarlas Le agarro a la gente ¿Vos le regalaste algo A Solita Silveira? Consoladores No me acuerdo, querido Yo hago muchos regalos A todo el mundo No me acuerdo Le doy carameles Le doy chocolatín Le doy galletas Solita No se lo acuerda Entramos a la memoria Me parece que Tienes mala memoria ¿Pero se lo regalaste? No me acuerdo, mi amor No me acuerdo Y dejaste bien de joder Y dejaste bien de joder La c*** de su madre Como que no se va a acordar Dice que no Que a lo mejor vos tenés mala memoria Ay Ay, ay, ay No te puedo creer Que le gustaba el... ¿Lo pensaste a eso? Una persona que respetás Que admirás Tenga ese gesto tan horroroso Porque además lo hizo en mi cara Me pareció tremendo Me hizo mucho daño en su momento Pero a pesar de las burlas De sus compañeritas La actriz continúa fiel a su estilo Tomándose las cosas con soda El tinto no Ese le gusta puro ¿Cómo viste este sello Cuando viste las caras de Moria De Nacha? No es novedad Hace rato de esto ¿A ti? Pero Nacha y de Moria Empecen a hacer gestos Le hacen el... Yo creo que la odio ¡Malo, mano! En un ratito ¡Eh! ¡No! ¡No! Si Solita un día Se anima a hablar Y a contar todo Vas a tener una bomba En el jurado Va a haber un crimen ahí Este... ¿No te das cuenta? Te hacés la tonta Perdón que te lo pregunte Solita Perdón que te lo pregunte Solita ¿Mala leche? No, no Simplemente me resbala Quiero decir Tengo otros valores Me resbala En un ratito ¡Eh! ¡No! ¡No! Y hoy ya llega el aire frío Irá derrumbando el termómetro Por lo pronto Una jornada entonces Donde vamos a... Donde vamos a tener lluvias en la ciudad En horas de medianoche Y la posibilidad de también precipitaciones que se van a hacer extensivas Hacia el viernes, hacia el sábado Solita necesita terapia Necesita un chip para el sexo Yo lo que le pido a la sociedad que me crea Es lo que creo que es muy pilla Pilla, 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 pilla Todo esto es un actin de la señora La grana de tres Que la tengo húmeda ¿Mustín para qué? ¿Cómo? Para que las cámaras la registren y la reboten todo el tiempo ¡Ah! Le pido disculpas por mis anteojos Pero lo que pasa es que llegué de filmar Y este... Lloré toda la tarde Y ni siquiera tuve tiempo ni de retocarme la base Salí volando Llegué 6 menos 20 Y tu auto llegaba a 6 menos 10 Mi amor Esta fuma bajo el agua y hace asado bajo el agua Sal marina quiero, la c*** de tu madre Yo tendría que estar en mi clase de clown en este momento Tuve una mala noticia Falleció el padre de un... Bueno, no importa, etcétera, etcétera No pude ir al curso Así que sabés yo... Y te quedaste en tu casa Y me quedé en casa pero muy bajoneada Porque fue una muerte muy sorpresiva ¡Correcto! ¡No! Y de golpe tocan el timbre y dice está el auto abajo Digo, ¿qué auto? Si yo mañana tengo que ir a... ¿El auto para ir a duro de dos? A duro de dos Y yo te digo, no, voy mañana, hay una equivocación Venga, viste ¡Eh! Salí de la cama, me metí un broche Yo me voy Dame la llave del auto No, Laura, no, sentate ¡Dame la llave del auto, carajo! ¿A dónde va? ¡Dame la llave del auto, carajo! No se está mirando todo el restaurante ¡Me chupen los c*** que nos mire todo el restaurante! Creo que hoy ella utilizó un término que me parece que no corresponde Para nada ¡Señor es bueno! El día que tomó Está saliendo como de las reglas del juego Al mismo tiempo dice que no, no la van a agarrar en una pelea Y por otro lado provoca ¡Oh, oh, 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 tu vieja, bro! Me encanta verte Tomemos un traguito solita Está muy rico Tomemos un traguito solita Está muy rico Esto es gracioso Es como un problema geriátrico esto ¿Dónde están las pastillas, falta? ¿Tenía las pastillas? ¡Ay, no! Che, no la molesten a solita Que es la voz más sensata y coherente que tiene Showmatch Cuando se le entiende lo que dice, claro ¿No le gusta un poquito? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el PNT de grafamiel? ¿Qué algo? ¿Cómo le saca la llave? ¿No la saca más? ¿Qué jugo gusta? Y la maneja bastante bien Porque nunca Y Nacha podría Es un lujo en el jurado solito Un lujo en el jurado solito Un lujo en el jurado solito La vamos a invitar a la cena de los viernes del grupo femenino Sí, sí Que merece estar ahí Ahí se cae alcohol Y además, Nacha podría empezar a relajarse Sí Es la verdad No, no, no Estuvo muy desubicada Nacha es mala No, mala Está bien Sí Es la cruel, débil argentina No se puede meter con algo tan personal Debrito lo dijo No, insistís con un macho Debrito dijo Un macho entregado Si llegan a hablar solita Tira una bomba Sí Las mujeres no solo nos peleamos por machos Si es por el pasado La que perdió entonces fue Nacha Igual A la que le quitaron fue Nacha Ahora, en el pacto que hizo Nacha Guevara para estar así Está el demonio seguro Sí Sí Es la persona más mala de la gente Sí ¿Cuánto señor No importa Chicos Tenía una remerita Tenía una remerita Corta Sí Me veía la panza Chicos Me indigné Yo también Sí No, no Nosotros contamos lo que se acuerdan cuando iba al interior Sí Que fue ese acuerdo Sí Un accidente Y habló con un viejo chamán Un manantial Pero tiene que tener esta actitud ¿No? Sí Ah Es un milagro Eso explica por qué es un milagro Es el representante de Satanás en la televisión Tiene que ser guachita No Y si no sos guachita no te mantenés así No Bueno, muy bien Tenés Ah, con mi mujer dormimos tipo cucharista Uno pegadito al otro Ah, mirá vos Con mi mujer dormimos tipo cuchillo y tenedor ¿Ah? Nos juntamos nada más que para comer ¿Se fijaron la diferencia del remate? Perdón Lo de Lola Lo de Lola Profesional Y lo que hice yo No es por criticarnos a ustedes Pero No, no El remate es justo de la cámara No, no No, no El humor El humor está conmigo, chicos Los makers llegan Las redes sociales Dicen que es mejor lo que hacemos los varones Bueno, la profesora de la polémica No, la docente Que entiendo yo Estaba como en periodo de prueba Sí, en un colegio con un sistema especial En un colegio que tiene buena reputación ¿Con chicos, con alumnos de qué edad? Creo que son Secundarios Adolescentes ¿Qué diferencia de edad tiene que ver? ¿Qué diferencia de edad tiene que ver? Entre docente y alumnos Ella tiene 22 No, si el docente está bien preparado Y pedagógicamente apto Y tiene buena ¿Cuántos años tiene ella? Sobre el grupo 22 Me parece que la edad ¿Cuánto puede estar preparada A los 22 años? Perdóname, ¿no? No, ya sé ¿Cuánta preparación tiene a los 22 años? Pero usted tiene el título A la preparada Depende de la personalidad del docente Yo escuché al hijo del doctor Colmillón Adrián Colmillón Que tiene los hijos en ese colegio Sí Lo que él critica No es que la chica A ver, se habló de todo Lo que él critica Es que a la chica le dieron la opción De contestar una pregunta O besarlo al compañero Y él dijo Él dijo Como docente Pensé que iba a elegir Contestar la pregunta No denudarse Besar Pero el cine estaba bueno, chico Una mujer Y aparte la más fácil Pero no la condenan tampoco Es más fácil Pensarlo que contestar las preguntas Querían los melectronósticos Quisito lo que en algún Francisco Lo que en un momento fue Los códigos que tenían Contrato de las maestras Hace muchos años Punto 3 Estar en tu casa Entre las 8 y las 6 de la mañana No pasearse por heladerías Del centro de la ciudad No viajar en coche o automóvil Con ningún hombre Excepto hermano o padre Usar al menos dos enaguas Usar vestidos que queden A más de 5 centímetros Por encima de la mañana ¿De qué estamos hablando? Pero esto es de la mañana La educación era intachable De la época de la chamba Cuando las maestras eran Hace cuándo Las maestras le pegaban a los chicos Con la barriguera Hay que ver Si los chicos no se van a ver ¿Qué pasa? Si vos ves a la profe de tu nene Haciendo esto Una profe de inglés de 22 años Fue al gomoso programa de Guido Casca Atentada por la posibilidad De divertirse un rato Y ganar algún premio Pero terminó alegremente A los besos con otro concursante Y este aquí Que se le complicó el panorama Porque las autoridades Del colegio Donde daba clases Observaron su picantón Accionar escénico Y decidieron bajarle el pulgar Doña Miren lo que pasó A ver Mirá Impacto Mirá Quien está acá Con vos Seguido Es Él Juan Francisco Acá está Se ríe Ella No para de reírse Pañadito Pero como que se conoce No la Juan Le dice Ahora cómo está Cómo no está Qué hace Qué hace Cómo te va Y pará Vos de dónde sos De San Fernando De San Fernando Igual es límite con San Isidro Sí Vecinos además Queda Comodísimo Comodísimo El asunto es el juego Bueno y si después Sigue habiendo Si se siguen gustando Garrote 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 Ella está como Me mira como No sabe si reírse O matarme Cuando yo explico Cómo es el juego Pero Está perfecto Hay que dejar que fluya Que no termine nunca Esta fiesta Él a vos Preparados ¿Listos? Ya A cruzar los dedos Tu culo 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 Perfecto Excelente Lo hicieron Bravo Bravísimo Parece ser que nadie En el colegio Donde trabajaba Esta chica Estaba informado De lo que iba a ser Un chorizo Y entonces Y cuando la vieron Y le estaban rompiendo El caca Volvió al colegio Y hubo Una suerte De Meeting de padres Aprieto Ahí va Apreta bien No Donde la denostaron Dijeron que le hacía mal Al colegio Que le hacía Cómo le explicaban A sus hijos Lo que había pasado Y demás La echaron La echaron Está perfecto Hay que dejar que fluya Bueno 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 Ah Bueno Hubo encuentro Bueno Bravo Sí Claro Bravo 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 Excelente La echaron Corta la bocha No sé después Qué pasará Pero está bien echada Andate pasarela Pero si no está en la escuela Haciendo comportamiento Fue en la tele ¿Y qué tiene? No es vida privada Eso negrita La vida privada ¿Qué tiene que ver? No es imagen para una maestra De un colegio Pero eso es prejuicioso A mí entender Me parece que es un prejuicio Que no se imagina ¿Cuál tiene que ser la imagen De una maestra? Una imagen de una chica Que no se ve Por favor No, eso es un prejuicio Está bien Esto es milable Nadie 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 Es anticonstitucional Acusando el impacto Por el desafortunado desenlace De su excursión mediática La descocada profe Repasó Cómo fue el momento En que le comunicaron Que la dejaban afuera Por exceso de jolgorio televisado El viernes Ingresando a la institución Me convocan A una reunión Con la mesa llena de aceite Dijeron que estaban conformes Con mi forma de ser Pero Y así Y así Como cortando fetas Que mi participación En el programa De Guido Casca Había afectado La psicopedagogía De los alumnos Y que por ese motivo Me desvincularon La echaron Vamos 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 Bien No Guarda Ahí está Sí Vos no podés tener Una maestra Que vaya A la televisión Y se dé un chupón Con un tipo Que no conoce Y además se desnude En público Trompea Sí No No negrita No lo podés tener Como maestra Me parece muy lógico No es la imagen Para una maestra Ay bueno Para, para Ay que falta de comprensión Que tenés Ay señorita La vi chuponeándose Ayer ¿Cómo la vas a tener? Obviamente que no corresponde Es una sinvergüenzada Uh, bueno Bueno Hay que dejar que fluya Eso no es vida privada La vida privada Vos sos de lo que quieras Pero yo no estoy hablando De la vida privada De ella Estoy hablando De que el colegio Tiene que evaluar Como ella Es profesionalmente Su función Que te diga Los ojos blancos Como el maestro Obviamente la justicia Le dé la razón a ella Obviamente Lo que digo es Que la actitud del colegio Me pachó correcto Hay que dejar que fluya Al final A la entusiasta Y joven teacher No le quedó Mucho margen de maniobra Y va a tener que fumarse El despido Nomás Pero eso sí Por lo menos Le queda el consuelo De que nadie le quita Lo bailado Está bien ¿Cuánto es el sueldo De una docente? Depende del colegio Depende del colegio Sí Un poco menos Pero si es el turno Pero están los de Tineri Dentro de un mes Te la afirmo ya Te la llamamos ¿Cómo? Pero escuchame una cosa Fue entangada ya Digamos La mina sabía Que iba a ponerse Se ponía el colegio Le cantaba el placo Se ponía el colegio No fue No tendría que aplicarle Un correctivo El programa es así Vos sabés que puede ser Que te tengas que sacar la ropa O sea Que preparás Me voy a recondear Por un minuto Recondear Porque las autoridades Que controlan la pantalla Cosa que digo Está bien Tiene que haber un ente Que controle la pantalla Sobre todo por los chicos Yo tengo entendido Que una vez pusieron El grito en el cielo Porque Chuck Norris Pegaba demasiadas patadas voladoras Hace mucho tiempo Sí No sé si era la actual gestión Pero tampoco hace tanto Digo Me pregunto si ¿Qué hora es esto? ¿Qué hora es esto? 7 de la tarde Digo ¿Ponés en bolas a una mina? ¿Es docente o no? ¿Es docente o no? Bikini ¿No es? ¿Ropa interior? No Más que la ropa que tenga Es una bikini Pero eso es cualquier cosa En otro contexto Eso es un ejemplo Para los chicos Ahora vos te imaginás Cómo le hicieron la cabeza Al director del colegio Las mamás de San Isidro Y los papás Mamás ¿Saben qué es lo que son Las mamás del colegio? Los chicos de la secundaria Alguna cola ya habrían visto No es la primera vez Que en una colegio Tampoco No es que no lo hayan visto El criterio sería De los que están en contra de esto El vínculo docente Que alguna autoridad El docente Tiene que tener con el grupo El vínculo Hay que ver cómo se reinicia El vínculo con los pibes Al día siguiente Que venís de ahí Dicen que el colegio Solo tiene reunión de madres Porque ninguna mujer Deja ir al marido O sea no existe La reunión de padres Es un chiste Quedate en casa No vayas Que las reuniones de padres Son largas Voy a discutir Las notas de Nahuel Voy a ir yo Le puso un cuate Siempre voy a ir yo Yo voy a hablar con esa ¿Qué es la marucha Que apareció ahí De Guido Casca? Yo voy a hablar con la vieja De inglés Tienes que decir A ver si no se le va la gana Y con el látigo Porque Si hace falta Volviendo un poco al juego Con lo que decía El tío Medina No le importan Que traje de barrio En los boliches Hoy por hoy Las chicas canjean Trago por besos En el mejor de los cascos Para eso también Forma parte de un mito urbano Tampoco demonicemos A la generación Y tampoco generalicemos En el GTV A mi me parece De verdad Me parece vulgar Si vos me decís Te estás juntando mucho Con Recondo vos Hoy a la mañana ya No, vulgar televisivamente No, no Para mi que haga lo que quiera Las chicas Hoy a la mañana Pero vos me decís Hagamos lo mismo con Maglitti Me lo propone la producción Acá estoy, ¿eh? Te haces a parar Son cinco minutos Que vos ponés un grado Sí Vamos a desnudar a Maglitti Se queda en tanguíita Además Claro Una cosa bien Es un recurso que rinde Yo estaba comprobado Si vos me lo propone la producción No lo hago Digo, me parece Pero Maglitti Me contra vulgar Como recurso Hablo de televisión De verdad Entiendo lo que Maglitti no es maestra De nadie Deja a Edith Deja a Edith Yo jodo con Edith Pero si prometo Que en el próximo bloque Desnudo a Ani o a Edith Se queda en un montón Capaz que es más rating Que si prometo Que desnudo a Aglitti Vea todo esto Estaba ¿Veis tú? ¿Veis tú? ¿Veis tú? ¿Veis tú? En el próximo bloque Desnudamos Le sacamos la ropa a Edith En este programa No lo van a ver Vamos a ver Que nos hagamos ver Gracias a todos los que Gente tan importante Del medio que fue A vernos al teatro Los actores Contentísimos Y Entiendo que ya no hay entradas Para el fin de semana Inténtenlo Un éxito Pero creo que se sigue agotando Todo Teatro, Beto, teatro 25 de mayo 25 de mayo Triunfílato 4, 4, 4 Dios la sábado Bueno Gracias a Dios No está bárbaro Pero bueno Tuvimos una noche Soñada Porque fue mucha gente Del medio Gente muy importante Incluso algunos A los que les pedimos consejos Cuando arrancamos esta aventura Mirá A ver Una locura Varias noches De teatro lleno De público Que se autoconvocó Y decidió pagar Una entrada Para ver Esta reunión de hombres Notables Y yo en el aire En el aire Porque todavía No puedo creer Haber escrito algo Modestamente Y que ahora Estén cinco actorazos Interpretándolo Un gran director Dirigiéndolo Y tanta gente Viéndolo Me encanta que Beto Se meta en el teatro Porque para mí El teatro es revolucionario De verdad O sea Modificarle un momento A una persona Que se vaya pensando Emocionada Con ganas de charlar En un café Lo modifica para siempre No puedo Ni quiero escribir Feliz por acompañar A un laburante Lo digo Un laburante Que trabaja Muchas horas por día Todos los días Una obra Escrita por él Puesta allá En el escenario Un logro Otro logro más Woody Disculpa Disculpa No sé Primero Pero Un poquito más Tuck Arriba Pero bueno Tranquilo No te lo rompas La cabeza Pensando Cuando uno Tiene un Un experimento Un invento Una idea Hay que acompañarlo En este caso A Beto se le ocurrió Como compañero De la radio Nos ha tocado verlo Juntando elenco Gente Posibilidades Y me parece Que lo pueda concretar Es una alegría Me alegra un montón Que es un tipo Que es talentoso Para conducir Para animar Como periodista Ahora sea bueno Para escribir Y para Meterse en algo Que tiene tanto que ver Seguramente con la actualidad Con el pensamiento Con lo que somos Así que la verdad Me encanta Va a gustar mucho Deseo el éxito Profundo Porque me gusta El teatro Y le deseo El éxito A todo el teatro En general En particular A Beto Porque se mete En una historia nueva Es escribir Y puede demostrar Artísticamente Que puede ser Otra cosa Entonces En realidad Me pone muy feliz Que pueda Beto Cacelo Plasmar Arriba del escenario La obra prima Si se quiere Tuve el privilegio De ser uno De los que Al principio De todo Beto enteró Y a partir de ahí Le seguí todo el camino Así que Estoy feliz por él Porque lo siento Muy contento Y podría decirte Que fundamentalmente Lo veo como un chico Con un chiche nuevo La camisa Por adentro De los pantalones Ya no lo sabemos Que se ha relajado Es una idea Que a mí me contó En uno de los viajes Y yo pensé Que me estaba jodiendo Y bueno Como todo lo que Él se le mete en la cabeza Lo termina concretando Es un hacedor Es un verdadero hacedor Es un gran tipo Es un hombre De una generosidad Y un corazón muy grande Y todo lo encara Desde el compartir Desde la solidaridad Deseo Que esta obra Vaya muy bien Para que él tenga Una muy buena Primera experiencia Mil gracias Por venir Y bueno Yo le decía Si le gustó Recomézcanme Si no le gustó No pagar mi entrada Así que Que vengan al teatro El 25 de mayo Si les interesa Una discusión De hombres muy inteligentes Y un debate interesante Del otro lado Del gran vidrio Del gran vidrio Hay alguien Que no se parece a mí Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias al equipo Es que generó mucha intriga esta obra, y a medida que la van viendo, dicen, che, el boca a boca es bueno y eso es lo importante. Sí, está funcionando bárbaro, gracias a Dios. Bueno, gracias a todos, en serio, de corazón. Avance de lo que hablamos en el bloque que viene con los muchachos, a ver. El otro día vi Nido de Ratas. Mirá quién me parezco, ¿no? ¿Quién me parezco hoy? Marlon Brando. Gregory Peck, en vacaciones en Roma, con Audi Hercun, viene vestido igual que Gregory Peck. Yo se veo que hablar un poco de cine. Sí, está bien. Te mandamos saludos, abrazos a Saúl, compañero nuestro y a su familia. Estuvo por la mitad de ayer de presión, así que vas a mejorar y vas a estar trabajando rápido con nosotros, querido Saúl. Y controlense la presión. Controlen tenernos más de 12.8. En todas partes hay alguien que está ahora hasta en las estaciones de tren. O sea, si tenés más de 12.8, estate atento. Y a veces, de un día para el otro, podés tener un ACV y ya sabemos las consecuencias que tiene. Hijo querido, todo esto será tuyo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. No, gracias. ¿Cómo te vayas a decir? Desnuda. Chao, venido. No, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more No, baby, don't hurt me, no more Suscríbete al canal ¿Qué diferencia hay entre Marlon Brando y Clark Gable y Brad Pitt y John Penn a simple vista? Todos galanes. O Tom Cruise. Galanes. Pero ahora las épocas van cambiando, ¿no? Por ahí la intensidad de actor. El que menos quería ser galán era Marlon Brando. Bueno, estos temas abordamos con los muchachos que han visto mucho cine. A ver. El otro día vi Nido de Ratas. Mirá quién me parezco. No, quién me parezco hoy. Marlon Brando. Gregory Peck. Ah. En vacaciones en Roma. Con Audi Hercun. Vine vestido igual que Gregory Peck. Igual, exactamente igual. Qué bárbaro. Qué personalidad. Qué personalidad. Marlon Brando. No, Marlon Brando. Qué bárbaro. El Nido de Ratas. ¿Se acuerdan? Sindicato. Sindicato. ¿Viste una paliza similar como esa? No, él era exboxeador. Exboxeador era ahí. Lo matan a trompada. Sí, le pegan entre barras. Nunca vi una paliza como esa. Para el que no la vio, él forma parte. Son estibadores, muchachos muy pobres, que trabajan por centavos por día. Y él trabaja en un sindicato de mafiosos. Sí, sí, sí. Mal que le pese, tiene que hacerle caso al capo mafia que manda en el sindicato. Y tiene que ir a pelearse con un par. ¿El padre quién era? ¿Te acordás? El culo. Karl Malde. ¡KARMALDE! ¡KARMALDE! ¡Qué belleza total lo que estás diciendo! Pero... Sabés todo. ¿Sabés qué? ¿Cuántos años tienes? Sabés todo. No, son películas de que tienen 60 años. Pero quedaron en los todos. Pero uno las ve en blanco y negro. Imagínate la calidad. 60, seguro. ¿No habíamos nacido? Escucha. Yo creo que Marlon Brando fue el primer actor fashion de Hollywood porque en un tranvía llamado Deseo... ¡Uy, qué hermoso que era! ¿Viste lo que era? Una pinta bárbara. Todos los actores aparecen en esos pantalones grandotes con tiradores y sacos. Y ella aparece en pantalones y remerita con los tubos que le marca. Para la época era un transgresor. Era una cosa infernal. ¿Y no te acuerdas del salvaje? Sí. ¿Con la moto y la campera negra? Sí. ¿Quién trabaja en el salvaje con él? ¡Liz Marvin! ¡Liz Marvin! ¡Liz Marvin! ¡Liz Marvin! Un actor... ¡Liz Marvin! ¿Qué le diría Fabric? ¿El que sabe quién es? ¡El que comanda 12 de Patíbulo! ¡El que le gusta las vecinas del vecinas del año 40! Y el que trabaja en la que decís vos, esa pelicula que nombraste vos, que es la chica que se cae del barco... ¿Cómo se llama? La que se cae del barco, no sabe si es suicidia o la tiraron, qué sé yo... Es muy conocida. Muy conocida. Muy bien, Coco. ¿Sabés qué memoria? Dios mío, ¿sabés lo que es esa memoria? La morosa. Pero claro, hombre, sí, pero no, que con el coco. Pero muy conocido, muy amiga de la madre del play de Casinatra. Famosísima, limpa, hermosa. Pero sí, 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 en Los Ángeles, pues salió de... Por favor, la favor blanca, que venga con el papel, que me lo diga. Por favor, no quiero volverlo. ¡Nathalie Goode! En Nido de Rantas, está toda la película mascando chicle, muy canchero. Tiene acá un párpado de exboxeador caído, muy bien. Y toda la película con una camperita a cuadro, porque eran estibadores, no les daba para cambiarse, viste, la... No, pero estás hablando de un actor... ¿Qué era, el tipo de Sacco y Bancetti? Y de ese tiempo eres, ¿eh? Y supongo que sí, de época de... El duelo. ¡Sí! Yo en el duelo no había nacido, pero la vi, Barlán Gaster y... ¡Kirk Douglas! ¿Qué? No, Dios me digas que me vuelvo loco, estás hablando... Pero me he peleado en el café de mi barrio por Burlán Gaster. 70% a Kirk Douglas. Sí. 30% a Burlán Gaster. Yo... Y le mando un beso y un gran abrazo a Lucas Weiler y Vicky de Simónica y se casan mañana. ¡Oh! ¿Qué tal? Va a ser una gran fiesta y puro amor, ¿eh? ¿Podemos ir? Ahí vamos a estar. ¿Qué uso? Vamos. Un cubierto maravilloso. ¿Tiene una invitación? Un vasito de di. ¿Tiene una invitación? No. Un cubierto más, un cubierto menos. No te puedo llevar a ese tipo de caseros. Y si llueves, será una bendición. No he parado. Y si llueves, será una bendición. Esperemos que no, pero bueno, será igual un día de amor. Bueno, nos vamos. No tenemos más que decir. Han estado muy bien, les voy a decir, ¿eh? Gracias. Cuando te digo una cosa, te digo la otra. Pero no me puedo estar detrás de cámara sin el control, como siempre. Que tengan el mejor fin de semana, que Dios los bendiga. Y el lunes en vivo acá, aún en feriado. Que estén bien. Chao. 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 Chao.